Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más En un nuevo vídeo ¿Con quién? Con Hansel y Gretel Nah, y Denise Pero bien, él sí se llama Hansel de verdad Bueno chicos Hoy nos vamos a Monterrey Buah, para de moverte wey Pues voy conduciendo Hoy nos vamos a Monterrey Mañana Bueno, mañana Pero hoy es nuestro último día Resulta que varios suscriptores nos tienen hecha una sorpresa Una sorpresa en Parque Fundidora Sí, o sea, nosotros decidimos hacer una quedada El último día para, pues, para despedirnos de ellos y todo Y pues, no sé Esto cada día Cada día me sorprende más Estos dos de aquí saben cuál es la sorpresa Pero no quieren decir nada Creo que ya están listas por lo que han dicho por Telegram De que vayamos para allá Así que a ver, a ver que nos encontramos por allí Tengo miedo Yo también A ver qué pasa Ahí pone, ya llegamos listos para la sorpresa Y esto es los grupos de Telegram, mira Madre Ya vamos, venga, no sé qué Ya lleguen por fin En donde mero nos juntamos Y la instrumental Chicos, ya estamos llegando al horno 3 donde quedamos con todos Estoy impaciente, la verdad Yo también Mucho Qué ganas de llegar y ver qué pasa Oye, ¿dónde está el horno 3? ¿Seguro? ¿Te acuerdas? Créanle el que no sabía dónde entrar Chicos, ya estamos aquí Ya estamos Ahí está, el horno 3 Estamos aquí llegando ya Todavía Nos quedan unos pasitos Nos quedan unos pasos, sí Güey, en serio Y pusieron música en los altavoces Esto es increíble Pero no lo escucha aquí casi Sí, pero ahí ya seguro que sí No, porque les dije en esta fuente Ajá, ok Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí venimos acompañando No hacía falta, gracias Más comidita Dios, nos vamos a poner redondos Gracias 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 Hola Hola, ¿qué bueno? ¿Está bien? Hola Ay, qué bueno Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Igual Hola ¿Qué tal? Ah, qué feo te quedó Ya ven lo que me hiciste Pero mira, el karma funciona Lo que me hice en el trabajo Ay, sí Hola Les traje unos memorativos Son como memorativos Hola Qué guapo Gracias Gracias Hola, ¿cómo están? Hola Hola ¿Qué ande? Gracias ¿Y por qué no vino? Allá viene Ah, viene Ah, bueno Creo que estoy desesperado Se día que me busco y todavía no me he encontrado Creo que me he complicado Quería tenerte seco, ahora quiero estar alejado Yo te había avisado Pero veo tu nombre como que me ha relajado ¿Qué? Ah, sí, claro Con el del tro ¿Y te dejan? No me importa Agárramela O sea La tarjeta No, no, dale No, dale No, dale 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 Seguro Dale Güey, que luego no se vea Dile para Alex Dile para Alex Ahí no lo vienes Creo que te veo muy alto Dile hola No se reconoce con el bigote Vamos a hacer la foto, venga Listo Chicos, no vemos a donde están las luces porque ya no se ve nada aquí Se apagó la luz Cuidado que están las personas Pero hasta donde estamos yendo Siguiente Es un toque mexicano muy bonito Es de parte de nosotros Ya viste, ya viste ¡Ah, no viste el chef! ¡Ah, no viste el chef! ¡Chef! ¡Chef! ¡Alta la mano! ¡Chef! ¡Chef! Yo digo que acá Está bien, no A los que no puedo cagar las tortillas ¡Ay, que no es el chile! ¡Con el chile! ¿Pero por qué no podemos tirarnos? ¡No, no, no! Hay una cosa que no queremos que vean ¿Por qué? ¿Han escuchado esto? Me lo pasé muy bien, la verdad Fue una experiencia única En lo de la quinta Juntarnos con todos Que pudieron venir y tal Que estéis aquí también Que estéis aquí todos los que no vinieron ¡Qué trama! ¡Esto es imposible! ¡No, no, sigue, sigue, sigue! ¿Ustedes qué opinan de más? ¿Cuál fue su lugar favorito de la ciudad? Yo creo que la quinta Pero como lugar de Monterrey Este Este ¿Cuál día se la pasaron? ¿Se la pasaron más chido? El de la quinta El de la quinta Hasta vuestro Aquí en Monterrey el de la quinta sin duda Tenemos un amigo de Baja California Sur Que se llama Epi Que ya los conoceréis algunos Que lo hemos nombrado Que nos dijo Que viéramos un vídeo de México Y lo vimos en directo en Twitch Teníamos cuatro personas Lo vimos en directo en Twitch Y era el de México hace cosas chingonas Que fue lo del terremoto y todo eso Y nos impresionó la calidad de la gente Que todas se ayudaran entre sí O sea, nos chocó mucho además O sea, hay una catástrofe así Y todo el mundo se ayuda entre sí No sé, me pareció muy bonito Y además, a partir de ahí Nos empezaron a decir Que reaccionáramos más a México Y nos impresionó Que al principio empezamos a ver Creo que el primer vídeo Que vimos después de ese Fue como Cien cosas de México Y si de cien No conocíamos ninguna de las cien Y nosotros estamos acostumbrados A que en México todo era malo Sí Entonces al final Porque en España es lo que se vende Que en México es todo malo Ver que todo era bueno Y que la gente Y todo que era maravillosa Pues decías tú Pues sí Me dan ganas de ir Y comprobarlo Porque es como Contrastar lo que nosotros Era nuestra realidad O nuestra expectativa Con lo que es la realidad Y la verdad Increíble, chicos La verdad es A mí me encanta México ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo gestos aquí detrás? ¿Qué extrañas O qué van a extrañar de Monterrey? Pues lo mismo que en todos los estados Al final la gente Yo creo que la gente De todos los que hemos conocido En todos los estados La gente es lo mejor que hay Me parece increíble Vámonos caminando Hacia atrás Hacia atrás ¿Me voy a caer? Sí Vamos a guiarlo Vamos a guiar Agua, agua Agua Hacia acá Hay una árbola Hay una árbola Hay una árbola Sí, sí Para acá Para acá Para acá Oiga, no No tienen una lenda o algo Para que los hacemos caminar al revés Pues yo le topo los ojos a Alex No, no, no Que se pongan el cubrebocas en los ojos Sí Es un buen dedo Sí, sí, sí Póntelo, póntelo Póntelo, póntelo 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 Ándale Póntelo 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 Ya, aquí estoy Póntelo, póntelo No temas Los miki piensos somos los mejores De eso estaba segura Pero Tú tranquila, yo nervioso Una pista Un pony Es blanco Y es portátil ¿Qué? Un pony Estoy muy nervioso Yo toqué No, 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 tranquilo Tranquilo Tome el escalón Tengo el escalón ¿Qué escalón? Dale Ay, escucha un coche Ya estamos llegando a la entrada No, no, no Por acá No, no, no Ya estamos Ahora sí ya Ahora sí ya Ahora sí ya Vénganse, vénganse Es para ustedes Es para ustedes La sorpresa sí funcionó ¡Bravo! 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 México México De mis pesares, un poco de papel volando a todos, diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso mi hijo peraundo. ¡Me la he cansado! ¡Opa! Este es el monstruo de Monterrey sin mariachi. ¿Vos de bailar? Este es el plan de perón para un rato. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¿Qué les pareció? ¡Qué locura! De verdad estáis locos. ¡Soy los mejores! ¿A quién se le ocurrió esto? A todos. No puedo ahora. El grito, el grito. ¡Hasta el grito, el grito! Ciudad del Monterrey Por los galles, los mestizales, por ver los caminos reales. ¡Sí, señor! Bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Monterrey. Ciudad del Monterrey Ciudad del Monterrey Es que nadie puede decir que ya alguien... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pero venido de Dios ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva giveitara por ti la región! ¡Qué lindo, lindo! ¡Qué lindo, lindo, lindo! ¡Qué lindo, lindo, lindo! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores! ¡Porque cantando se alejan y tolindo los corazones! ¡Besos! 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 Si nos dejan, nos vamos a querernos en juego Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón ¡Y ahí nos vamos! ¡Besos! 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 Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las probes Tercio pelo Y ahí, juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Sin nos dejan, Sin nos dejan, sin nos dejan Si nos dejan ¡Eh! 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 ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey! Yo me quiero tomar una foto con ellos. ¡Aaah! ¡Me la apuesta! ¡Siempre lo dejo! ¡Ni jala en el aguasqueque! ¡Aaah! ¡Cómo no lo vas viendo! Mi fe Yo le pondré su nido a Dios ¡Qué locura de verdad! Ahora sí sigue la chona. ¡Gracias! Esa era la sorpresa, por eso te sacamos. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está bien? ¡Sí! ¡Eh! ¡Pero qué bonito coincidente! ¡Qué locura de verdad! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Team carnazado! ¡Team quinta! ¡Team carnazado! ¡Gracias! 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 Este hombre de aquí, el chef, va a abrir un restaurante y va a llamarle a una hamburguesa a Aldara y Alex. En la hamburguesa vamos a decidir ahora mismo, aquí los ingredientes. ¿Queso cheddar? El amarillito. Tocino. ¿Tocino? Del agua mejor, mira, carne especial, una mermelada de tocino. ¡Wow! ¿Cómo ves? Un queso asadero, porque sea mexicano, acá del norte. ¡Claro! Y guacamole. ¡Está pactado! ¡Va! ¡Ey! ¡El código! ¡Ahí está! ¡Me gusta! ¡Moroco de Apodaca! ¡Un saludo enorme! Un besazo. Gracias por todo, a pesar de que no hayas podido venir, te tenemos en cuenta igual. Muchísimas gracias. Y nos veremos la próxima. Obvio, obvio. Chef, cambiamos el guacamole. Ok. Ok, con el chorizo, porque amo el chorizo de Oscar, pero más amo el tuyo. Ah, yo también. Y quiero que le pongas una salsita para quien quiera, al lado de esa que hice yo con cerveza. ¿La qué? La mamalona. La mamalón. Exacto. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Increíble despedida de Monterrey. Muchísimas gracias a todos. ¿Y tú qué? ¡Se te cae la parola! Así que nada. Muchísimas gracias. Ha sido increíble. La verdad no me lo esperaba para nada. Gracias, chicos. Un besado a todos. Espero que lo disfrutéis. Nos vemos en Mérida. ¡Que se queden! 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 Nos vemos en Mérida, chicos. Un besado enorme. Os queremos. Y hasta el próximo vídeo. Ya mora todas horas. Hola. Wow. Me dice que no que... No.